mmmm Hola chicos bienvenidos a UpRightNow Cirugía a las amígdalas Como ustedes saben hemos jugado a muchísimas cirugías Ya hemos operado el cuerpo, hemos operado la oleja, el ojo, el tobillo, todo Esta vez toca hacer una operación a las amígdalas O sea esta cosa que esta como por acá, por acá Y vamos a ver como nos va, ok vamos a operar Te presento a Scott, Scott tuvo angina Lo que le provocó una infección en las amígdalas, para evitar complicaciones debemos operarlo para quitarle las amígdalas Oh pobrecito, imitación de Justin vive rubia Y se viene doctor, y vemos al paciente en la sala de operaciones Debería ser una de estas tres habitaciones Ok, esta es del brazo, esta es obviamente de la garganta, esta, obviamente Selecciono la mascarilla para anestesiar la mesa Ah, mascarilla para anestesia, ok, se la pongo en la boca Selecciono la cantidad correcta que precisa de la boca Osea, básicamente hay que poner la cantidad de anestesia adecuada ¿Qué pasa si le pongo más de lo adecuado? ¿Lo mato? Ok, con cuidado, cuidaaaro Ahora esperemos que el paciente se duerma Duérmete mi niño, duérmete ya, que cuando tú te duermas yo te voy a violar Muy trabajo, doctor, ahora debemos seleccionar el tubo de respiración de la mesa Tuvo de respiración, tubo de respiración, aquí se le mete en la nariz Ah, que rico, hasta el cerebro le llegó, así como que, ah, ah, le tocó la punta del cerebro Selecciono los separadores de la mesa Separador de la mesa, separador, acá está el separador Bien grande, ah, ah, ayú, que asco, miren Bien, ahora estamos listos para extraer las amigdalas Selecciona el forf, eh, qué, qué, qué Selecciona el forceps de la mesa ¿Dónde está el forceps? ¿Para qué está el forceps? Así luce cuando alguien tiene las amigdalas, eh, malas Ok, vamos a agarrarle la amigdala ¡EW! Bien, ahora selecciona el cauterizador ¿Dónde está el cauterizador? Cauterizador, cauterizador, cauterizador Aquí está, hay que prenderlo Hay que prenderlo a cuánto, hasta cuánto, hasta 20 Vamos a cauterizar todo Dice, ahora usa el cauterizador para cortar la amigdala Ok, vamos a cortar la amigdala Dice, vuelve a usar el cauterizador para cortar el otro lado Hay que concentrarse ahora, estamos cauterizando Muy bien, ahora selecciona el sujetador de guillotina Los sujetadores de guillotina Ok, sujetador ¡Fuck! Me equivoqué, o sea, quería apretar ese, pero me equivoqué No importa, no importa Ok Eh, ok Una amigdala afuera Ahora vamos a sangrar algunas venas No te preocupes, simplemente usa el cauterizador para sellar Vamos al cauterizador Aquí está, sellando todo Sellando esto Todo bien sellado, chicos Ahora tenemos que extraer la otra amigdala Selecciona el sujetador de la mesa Básicamente hay que hacer todo lo mismo Que hicimos recién, pero con la derecha Selecciona el cauterizador de la mesa Cauterizador, a cortar ¡Fuck! En el otro lado ¡Fuck! Ok, todo bien, todo bien, chicos Preocupen los sujetadores de la guillotina de la mesa Sujetador de guillotina Sujetador de guillotina ¡Fuck! Y se fue Hay que cauterizar ahora Cauterizar ¿Ves? Ya sé doctor, ya soy doctor Este juego me va a hacer un doctor profesional O sea, juego 10 de estos juegos Y ya puedo ir al hospital a operar a un montón de gente Ahora selecciona el rociador de agua ¿Dónde está el rociador de agua? Aquí está el rociador de agua En la boca, no sé para qué No se va a ahogar el hombre Ahora tenemos que seleccionar el respirador quirúrgico Aspirador quirúrgico Que soy un imbécil que no sabe leer Aspirador quirúrgico Aquí está Ok Le llenamos la boca de agua Solo para meterle más agua Ah Ahora quita los separadores Un separador para afuera ¿Ya está listo? ¿Terminamos? Para terminar quita el tubo de respiración del paciente Excelente trabajo doctor Ahora tenemos que ir a la farmacia y al hospital Ah, hay que seguir haciendo cosas Ok Quieres que seleccionar los medicamentos correspondientes para el posoperatorio del paciente Ok, hay que darle medicina Bueno, imagino que no va a ser la cosa para los pulmones Ni va a ser la esteroides Es ibuprofeno Necesito un buen trabajo doctor El ibuprofeno líquido es un medicamento que se puede tomar cada 6 horas para hidratar la garganta y atenuar el dolor Estoy seguro de que el paciente se recuperará pronto ¿Lo logramos? Auto high five Ok, como este video es demasiado corto Vamos a jugar el cirugía de escoliosis No estoy completamente seguro, pero creo que la escoliosis es eso que te da en la espalda, en la espina dorsal Y como que tienes que... No sé qué hay que hacerle Bueno, no soy doctor Pero es eso que te da en la espalda al parecer Vamos a operar, a ver Te presento a Lisa Hola Lisa Ella tiene escoliosis Esto le produjo una mala postura Hoy ella está empezando a provocarle bastante dolor Debemos operarla de inmediato Tendremos que hacerle una fusión espinal O sea, hay que fusionarla como... Goten y Trunks Así como fusión Ah, ¿no? Ok Bien doctor, tenemos que tomar una radiografía Creo que la que está acá a la derecha dice Buen trabajo doctor Usa... Me encanta como la doctora O la... la... Esta tipa me hace... Me dice buen trabajo Por elegir la puerta correcta O sea, si no puedo elegir la puerta correcta Y soy un doctor Deberían... Derechamente despedirme Pero ella no, ella me felicita Bien doctor, eligió la puerta correcta Felicidades Valieron los siete años de estar en el... En el... En la universidad Buen trabajo doctor Usa los botones para posicionar la cámara Eh, papapapa Ok, hay que posicionar el rayo láser Y... Donde dice... La marca Y le hago un guapa Ok Da la radiografía Ok, efectivamente su columna está toda doblada Lo cual al parecer es escoliosis Buen trabajo Esta es la imagen de la columna vertebral Definitivamente tiene una... Forma anómala Bien doctor, debemos llevar al paciente a la sala de operaciones Ok Buen trabajo doctor Ahora inyecta la anestesia intravenosa Recoge la jeringa de la mesa Ok, dice... Ahora selecciona la botella de anestesia Apoya la anestesia, ok Vamos a meterle la jeringa aquí Ufff... Con cuidado Y... Chumpa adentro Ok No me gustan las agujas No me gustan Buen trabajo doctor Ahora tenemos que esperar cuatro segundos para que surja efecto Ahora debemos esterilizar la espalda del paciente Selecciona las pinzas ¿Dónde están las pinzas? Y ahora le ponemos... Me imagino que algodón, ¿no? ¿Algodón? Lo estoy leyendo pero... Es lo que más o menos... Imagino que hay que hacer Ok Hay que esterilizar toda la espalda Recoge el rotulador de la mesa ¿Dónde está el rotulador? Ok, vamos a hacer una marquita aquí Acá Para abajo Ahora estamos listos para hacer la primera incisión Recoge el bisturí para comenzar Bisturí, ok Vamos a operar chicos Falta un poquito ahí Ahora recoge los separadores de la mesa Separadores, ¿Dónde están? Separadores Ok, vamos a abrirle la espalda Esto no va a estar bonito Ok, el otro por ahí Aaaaaaah En la espalda Selecciona el torno para hacer 6 perforaciones en el hueso Pero primero Vamos a tomar tecito Aaaaaah Tecito Ok, me encanta como no tengo tiempo Pero me tomo el tiempo para tomar tecito Que dice Selecciona el torno para hacer 6 perforaciones en el hueso Ah, torno ¿Dónde está el torno? Torno, torno Taladro Acá arriba dice torno Y acá arriba abajo dice taladro ¿Cuál es su problema? Me confunden Ok, 6 perforaciones Uno por acá Lo raro es cuando las personas hacen operaciones Si usan un taladro O sea, se imaginan una persona taladreándote en el hueso Ok, solo uno más Solo uno más Ahí va Ahora recoge las barras metálicas de la mesa ¿Dónde están las barras metálicas? Ok, uno por acá Y otro por acá Y se acomoda la espalda Dice buen trabajo Ahora recoge los tornillos de la mesa Uno en cada hoyito Uno por acá Uno por acá Uno por acá Otro acá abajo Y el último Ok, lo hicimos Ahora debemos usar el desatornillador Recógelo de la mesa Desatornillador Literalmente hay que apretar la espalda de la niña con un atornillador O desatornillador Como carajo se llame Uno por acá abajo Y ah, como se mueve la espalda ¿Lo vieron? Como se acomodó entera la espalda Ok, recoge los sujetadores de la mesa ¿Dónde están los sujetadores? Acá Y ahora hay que abrir la columna Selecciona las pinzas de la mesa ¿Dónde están las pinzas? Aquí hay que sacar Eso Dice recoge la jaula de fusión intersomática de la mesa Tiene pinzas que se fusionará con el disco Ok, ok Vamos a agarrar la... la... Fusión intersomática Fusión intersomática Fusión inter... Aquí está Hay que meter la fusión intersomática No sé, quitar todo Ahora debemos sujetar la barra metálica, doctor Selecciona la llave de la mesa ¿Dónde está la llave? La llave, ok Hay que apretar todita la espalda Todita la espalda, bien apretada Para que la niña no vaya corriendo por la calle Y pum, se le cayó la espina dorsal Hay que cerrar todo esto Ahora debemos seleccionar la aguja de la mesa ¿Dónde está la aguja? Hay que coser nomás y ahora y ya Selecciona el hilo Con el hilo vamos a coser Bien cosida se va la chica Bien cosida para que... Me encanta como con tres cosidas Y recién se le veía la espalda Ya, ya está bien La chica está bien ya Sisto de excelente trabajo, doctor Estoy segura de que la paciente se va a recuperar muy pronto ¡Logramos! High five Psh, auto high five Gracias doctor Ahora puedo correr como una niña normal ¡Muchas gracias! Porque cuando intento imitar a la niña Me sale la voz de Mickey Mouse Y bueno chicos, eso fue Operate Now Hicimos la operación de las amígdalas Y la operación de escoliosis O sea la operación de la espalda Así que salvamos dos vidas hoy Hoy en este segundo En diez minutos Acabo de salvar dos vidas ¿Tú qué hiciste hoy? ¿Ah? ¿Tú qué hiciste? Ok chicos, espero que les haya gustado el video Suscribanse, que se suscríbanse Que se suscríbanse Que se suscríbanse Que se suscríbanse Un video todos los días Los quiero mucho chicos Les mando un abrazo Paramos por el borde Por el borde Como me enseñó Este juego que una vez jugamos hace tiempo Que era como Geometry H en 3D ¿Se acuerdan? No lo creé Ok, hell yeah Motherfucka Un segundo menos Y venzo el record A ver, lo voy a intentar